El Centro Nacional de Atención a Ciudadanos de la Alcaldía de Managua colapsó esta mañana debido a la gran afluencia de pobladores tramitando cédulas y partidas de nacimiento. Ando realizando, voy a solicitar partidas de nacimiento, pero mis familiares están fuera del país. ¿Y qué le han dicho por el momento? ¿Había encontrado así de lleno? No hay sistema, está full. Porque en estos momentos se llena bastante. Sí, está lleno, está lleno, hay gente adentro y nosotros estamos haciendo que la fila fuera. ¿No les han dado número? No, no hay número. Ah, a partir de nacimiento de mi hijo, es para el trámite de diploma. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo como unos 20 minutos, pero la fila está demasiado larga, ya no hay sistema. Y a esperar. ¿Hay otro lugar donde puedes ir a sacarla? No, no, o sea, más cerca me queda aquí. Sí, claro, no hacen un trámite de parte de nacimiento, pero no es mía, es de mis nietos. Y está bastante rápida la tensión, nada más que parece que se acaba de caer el sistema. Y eso tarda su tiempito, pero va avanzando la fila. ¿Cuánto tiempo lleva acá haciendo fila? Aproximadamente una hora, sí, estará aquí. ¿El trámite de las partidas de nacimiento es para, se las pidieron en el colegio? Sí, para el colegio. Ahorita lo están pidiendo, ¿verdad?, por las promociones. Sí, 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 así es. Sí, me dieron un numerito y la fila está larguita y la cédula, pues la, porque la, la ocupo para tenerla cualquier cosa, trámite, ¿verdad? ¿Y qué valor tiene ahorita la cédula? 300. ¿La reposición? Ajá, la reposición de cédula, sí. ¿Y cuánto tiempo lleva acá esperando? Ay, tenemos como cuánto, como... Como una hora, cada fin. Pero está bien, queda más cerca. Aquí me queda más cerca, sí, como vivo aquí cerca, entonces aquí... Actualmente yo ando renovando mi cédula porque tuve algunos errores, pero el proceso es bastante tardado. Como puede ver, hay mucha gente, yo estoy aquí desde las 9 de la mañana y hasta hace poquito me acaban de dar mi número, que hasta después de almuerzo. Yo estaba planeando ir a clases por la tarde, pero ya vi que es imposible. Renovar la cédula cuesta 300 pesos, tiene que ir al banco primeramente a sacar un voucher y después regresar aquí. Algunas personas manifestaron fuera de cámara que es uno de los requisitos para tramitar diploma para promociones y bachilleratos que se acercan en los próximos meses, además de las vísperas de las elecciones municipales y trámites migratorios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.